¡Suscríbete al canal! El tiempo fue tan práctico y tan cierto Las dos y treinta y cinco En el reloj que paro el tiempo Te siento de algún modo Tú te has ido y yo no he vuelto Yo no me hago el bobo Solo quedé un poco lelo Cuchara pa' mi globo Estímulo del cielo Me arrebataron todo Quedé solo, vuelo el viento Espuma de cerveza Tengo todo, nada tengo Hijo de la pereza Perdi el poco por saberlo Hasta me quedé quieto Y la vida perdió el encanto Morirme y entre tanto Comerme todo el espanto Ponerlo todo cabeza abajo Y encontrar el mundo La sencilla complejidad La sencilla complejidad Que me arrancó del mundo Manálico me desviví Por conocerlo todo Como loco dentro de mí Un profundo tesoro Y en ese abismo me caí Hoy lo comprendo todo También verás También verás que siempre y complicado Abrazado te caerás Las llamas del pecado Y sin remedio arderás Y alimento del fuego Tu mente que desesperó Y quemará tu cuerpo La incertidumbre de vivir Hasta que estés dispuesto Preparado para morir Donde yacen mis restos